A estar del lado de los ciudadanos y no vamos a detener nuestra campaña hasta que todos los ciudadanos se sientan satisfechos y también de saber si el recurso en qué se va a gastar y todos los temas de replanteamiento que estamos solicitando al gobernador. Él ya dijo de que por una placa, tanto escándalo por una laminita o algo así, pero pues no es una laminita, son dos mil novecientos pesos que se va a estar gastando cada michoacano, siendo de los estados más pobres del país. Nosotros lo estamos haciendo porque es una exigencia que teníamos como Acción Nacional, creemos que no va a solucionar el hecho de que se pague este reemplacamiento, los problemas, no fue de raíz el hecho de la ley de ingresos lo que nosotros pedíamos, ustedes bien saben que esto no va a poner solución y no lo estamos haciendo como una medida populista, como lo dicen los diputados del PRI o del PRD, sino una medida responsable y de exigencia al gobierno. No podemos, si queremos que Michoacán salga adelante, seguir secuestrados por los sindicatos, seguir secuestrados por la burocracia, seguir en un estado en donde pesa más alguien que se manifiesta que todos y miles de michoacanos que trabajamos día a día, que salimos a hacer las cosas bien y por todos ellos es por lo que estamos haciendo esta campaña, porque tenemos que decir un no, pero sin afectar a terceros, como lo hacen los que sacan beneficios. Todos los que quieran, no tenemos un número aproximado, pero serán miles de amparos los que presentemos en todo el estado. Yo creo que la gran mayoría de nosotros, dos de cada tres carros que les pedimos que se dejen pegar la calcamonía, se la dejan pegar en contra del reemplacamiento, de igual manera la gran mayoría y con la campaña que haremos para ampararse, creo que llegarán miles de personas que estaremos asesorando.